hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire el día de hoy les voy a indicar cuántos diamantes se necesita para poder sacar la cuello de tortuga blanca así que acompáñenme antes de eso no te olvides de suscribir y dejarme tu like bueno vamos acá al evento primero lo primero vamos a ver esto por la carga de diamantes te van a dar estos amigos miren por recarga de un diamante solamente uno puedes reclamar estas gorritas de osito miren nomás está súper bacán luego si recargas 300 diamantes podrás reclamar las pantuflas de ositos es igual a las pantuflas rosadas pero solamente cambia el color y todo esto miren y puedes equipar en personajes de mujer y también de hombre así que ya saben amigos ahora vamos a ver en esta parte en el evento torre del rey aquí está en este evento es lo que viene la cuello de tortuga blanca y vamos a ver cuántos diamantes se necesita para poder sacar a ver estaba haciendo cálculos para sacar la cuello de tortuga blanca necesitas tener unos mil diamantes gastas más o menos mil para sacar la cuello de tortuga blanca así que a ver yo tengo 1200 no sé si me alcance para sacar pero esta es mi cuenta secundaria no sé si sacarme amigos en esta cuenta quiero sacar en la cuenta principal pero vamos a girar la primera fila para mostrarles a ver la primera fila nos cuesta 40 diamantes miren tenemos un 20% de descuento así que vamos allá amigos para ver si logramos sacar algo bueno o sea vamos a sacar toda la fila entera confirmar ahí está amigos sacamos todo esto vamos a confirmar y reclamamos la sala la segunda fila el giro es de 150 mil y así sucesivamente bueno amigos eso es lo que te quiero mostrar en este vídeo no te olvides de suscribirte y dejarme tu like como les dije en la cuenta principal vamos a estar sacando la sudadera blanca suscríbete para más vídeos como les dije necesitas tener 100 este mil diamantes para sacar la cuello de tortuga blanca suscríbete lại ksi